Con la finalidad de mejorar el ambiente laboral entre los servidores públicos del Hospital Teófilo Dávila de Machala, se ha programado una serie de capacitaciones referente al clima organizacional. Previo un test realizado por análisis de salud mental, el Departamento de Salud Ocupacional brindará capacitaciones a las diferentes áreas del nosocomio con el propósito de mejorar el ambiente laboral. Estamos dando talleres informativos y terapias grupales a todo el personal del hospital y estamos yendo por áreas. Hemos empezado por el área de laboratorio, posteriormente hasta el área clínica y así sucesivamente hasta acabar con todo el personal del hospital. El objetivo que tienen estos talleres y estas intervenciones grupales es mejorar el clima laboral del hospital y por ende al mejorar el clima laboral va a mejorar la producción del hospital. Evelyn Ortiz, psicóloga ocupacional del Hospital Teófilo Dávila, expresó que se realizará terapias grupales y de ser necesario se dará de forma personalizada con el único afán de tener un buen clima laboral y brindar un mejor servicio. Al mejorar el clima laboral, primeramente mejora, el beneficio es personal para empezar. ¿Por qué es personal? Porque se disminuye el estrés, disminuye la depresión, disminuye la ansiedad y a la vez disminuye problemas familiares. Cuando hay un clima laboral agradable, se sienten bien en su trabajo, que resulta que hay una buena producción, gana la empresa y gana el... Fueron siete los test que se tomaron como plan piloto en el área del laboratorio y de manera permanente se irán dando estas capacitaciones al personal de la Casa de Salud, esto como parte del cambio positivo que está realizando el HTD en beneficio de sus usuarios. Marta Contento, Noticiero TV Oro.